Invertí en aquella grúa de allá. Dos o tres restaurantes por acá también invertí. En aquella marina de allá también invertí. No, y aquellos restaurantes de allá también. ¿Y cuándo vas a invertir en ti? La clínica número uno del sur de la Florida. Miles de pacientes satisfechos por más de 20 años hablan por nosotros. Desaparecen las varices, quítate las arrugas con botox y Juvederm. Llama ya y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636